Voy a compartir con el licenciado Raúl Corporán Chevalier, abogado de los tribunales de la República Dominicana. Es juez, amigo y hermano destacado en el municipio. ¿Cómo estás? Muy bien a usted y a todos los amigos de usted y al pueblo. Nada por aquí, a sus órdenes. Medida para los 11 imputados del caso de Brecht. Ocho de ellos prisión preventiva, tres de ellos garantía económica y dos prisión domiciliaria. ¿Qué opinan, ministro? Día en prisión domiciliaria por su estado de salud. Creo que padecen de enfermedades que tienen que llevar un tratamiento especial. Ya un asunto de humanidad, él estableció prisión preventiva. Y a los demás, que no eran los legisladores, a excepción de los legisladores, le impuso prisión preventiva. A los legisladores, por el asunto de la inmunidad parlamentaria, parece que él moderó el asunto y le impuso garantías económicas. Lógicamente que son de difícil aplicación mientras esté abierta la legislatura porque ellos están revertidos de inmunidad parlamentaria. Si se cierra la legislatura y ellos no han pagado ese dinero, ¿podrían ser arrestados? Sí, podrían ser arrestados. Ahora, yo lo que no recuerdo, no sé si eran garantías bajo la modalidad de contrato o eran efectivos. Pero si es bajo la modalidad de contrato, ya lo más probable es que ellos hayan hecho ya sus acuerdos con las compañías aseguradoras. ¿Estamos hablando entonces de 500 mil pesos? Sí, algunos 500 mil pesos más o menos. ¿Si es el contrato? Sí, sí. ¿Si es efectivo? Si es efectivo son los 5 millones que hay que depositarlos en una cuenta de banco. ¿Qué tienen que hacer los dos de ellos para apelar en esta modalidad? ¿Qué es el caso complejo y por lo tanto tienen que esperar unos 20 días? No, no. Los 20 días es el plazo máximo que tienen para apelar después que se les notifica la decisión ya motivada. Acuérdate que el juez la dio en dispositivo, creo que ya hace un par de días también ya la entregó motivada. Inmediatamente los abogados reciben las motivaciones del magistrado, pues le dan su estudio y ahí visualizan si existen faltas del magistrado en su motivación o si hay alguna violación a alguna norma legal. Entonces, en ese sentido, ya ellos encaminarán sus recursos ante el Tribunal de Alzada, el Tribunal Inmediatamente Superior, es la Cámara Penal, el Pleno de la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia, que sería el tribunal que conocería de esa apelación. Tal y como le establece el procedimiento, el recurso se deposita por ante el mismo tribunal que dictó la sentencia, o sea, el juez de intrusión, con el secretario ad hoc que se le asignó. Y el secretario entonces tramita el asunto hasta la Cámara Penal para que estos procedan a fijar audiencia. Muchos comentarios, porque a la Victoria se le llevó una planta eléctrica bastante grande, aires acondicionados, mesa, nevera, compras, se pintó. Y en el otro lado, entonces, 80, un cuartico más chiquito. Bueno, si se iba a hacer eso, lo que debió entonces el Ministerio Público, yo entiendo, era pedir prisión domiciliaria para esa persona. Si esa persona no podía estar en la cárcel que está destinada para los presos de este país. O sea, si él no podía estar ahí, bueno, pues entonces dale prisión domiciliaria y quítate eso de arriba, no tenga ese problema, porque ahora, fíjate ya el escarnio público a que está siendo sometida la Procuraduría General de la República a través de la Dirección General de Prisiones. Con los privilegios. Con los privilegios, claro. Se ve feo. Eso no se ve bien, yo entiendo que ellos debieron haber pedido prisión domiciliaria. Prisión domiciliaria. ¿Eso no significa que esta gente ya terminara ahora que estamos empezando el proceso? Todo. La medida de coerción es lo que le da inicio al Ministerio Público para hacer su investigación ya más profundamente, reunir todos los medios de prueba y entonces ya presentar requerimiento conclusivo para solicitar apertura de juicio. Bueno, muchas gracias. A tu orden, Julio.